Yo estoy muy contento esta mañana porque logramos finalmente concluir esta obra importantísima para Acapulco. Reconocer sin duda la capacidad de gestión del señor gobernador Héctor Bastuillo. No hay duda, ya se ha mencionado, pero yo lo quiero remarcar porque es muy importante. Sumamente importante para el Estado de Guerrero. No es producto de la casualidad, es producto de una estrategia, es producto de una gestión. Es producto de un plan debidamente estructurado, debidamente diseñado, quien el gobernador Héctor Bastuillo le ha dado un seguimiento puntual, un seguimiento profesional. Una nueva alternativa de comunicación fundamental. Todo lo que es Coloso, Cayaco, lo que es Puerto Marqués, toda esta parte podrá entrar por esta zona y llegar en unos cuantos minutos, no creo que sean más de cuatro, a la zona que conocemos como Icacos. Todas estas cosas son muy importantes, son las cosas buenas de Acapulco, que yo creo que es importante que entre todos también las difundamos.